El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial, muchos de ustedes ya la conocen, yo creo que no es necesario hacer una presentación tan exhaustiva. Ella misma se presenta como bioinformática, sin embargo voy a hacer mención a algunos aspectos relevantes de su carrera. La doctora Daniela Robles Espinosa estudió la licenciatura en ciencias genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Cuernavaca. Posteriormente se fue a la Universidad de Cambridge a hacer sus estudios de doctorado en genética de cáncer, específicamente estudiando los mecanismos genéticos de predisposición al melanoma. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Welkonsanger, en donde estudió la influencia de variantes genéticas comunes en la carga somática de tumores de melanoma. Regresa al Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. Principalmente tiene una línea de investigación para estudiar los perfiles somáticos de tumores de melanoma en pacientes mexicanos y sus potenciales blancos terapéuticos. Daniela es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene múltiples reconocimientos. Es International Fellow en el Welkonsanger Institute y en el Newton Advanced Fellow de la Royal Society y de la Academia of Medical Science del Reino Unido. Ha viajado últimamente, ha impartido muchas charlas alrededor del mundo, ha viajado incluso más que el coronavirus. Por ello, le damos una bienvenida y agradecemos su presencia. Muchas gracias al doctor por la oportunidad para venir hoy a platicarles de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Esto es el pointer. Muy bien. Entonces, yo regresé aquí a Anoma. Anoma es el tipo más agresivo de cáncer de piel. Entonces, hay varios tipos de cáncer de piel. Están los cánceres vasocelulares, por ejemplo, o los de células escamosas y también está el melanoma. Aquí hay una imagen que pueden ver de un melanoma como se ve, digamos, típicamente. Lo que pueden ver en esta imagen es que tiene bordes irregulares, que tiene diferentes coloraciones dentro del tumor y que evoluciona rápidamente a través del tiempo. Entonces, básicamente estos son algunos de los criterios que utilizan los dermatólogos para diagnosticar un melanoma, pero es importante mencionar que no todos los melanomas se ven así. Hay unos, por ejemplo, que no están pigmentados, que surgen en otras partes del cuerpo, de lo que vamos a hablar, y por lo tanto no son tan sencillos, digamos, de ver como este, que a lo mejor es muy evidente. Muy bien. Entonces, la célula de origen de este tipo de cáncer son los melanocitos. Entonces, los melanocitos, si vemos aquí una gráfica, digamos, tridimensional, de cómo se ve la estructura de la piel, vemos que arriba tenemos la epidermis, es la capa superior, después tenemos la dermis aquí en medio y la hipodermis hasta abajo. Y si hacemos un zoom aquí entre la unión entre la epidermis y la dermis, entonces vemos dónde viven las células escamosas hasta arriba, las basales aquí y los melanocitos, que realmente están en la capa basal de la epidermis. Ahora, estas células, como pueden ver en este diagrama, tienen dendritas y se comunican con muchas otras células que están en esa misma capa. Y su función es muy interesante. Una de sus funciones más importantes es proteger al ADN de los daños que pueda sufrir por causa de radiación ultravioleta. Entonces, básicamente lo que sucede es que si nosotros nos exponemos a radiación ultravioleta, ya sea por luz solar o por cámaras solares, esta de bronceado que se hicieron muy populares hace algunos años, lo que sucede es que los melanocitos reaccionan rápidamente para generar mucha melanina, que es el pigmento que nos da coloración a la piel, y esa melanina es capaz de absorber los componentes más dañinos de la luz ultravioleta, entonces protegiendo al ADN que está debajo. Entonces, esto es realmente lo que pasa, lo que es la reacción de bronceado, de si salimos nosotros a la luz ultravioleta, pues nos bronceamos, es la producción de melanina para proteger a la piel. Entonces, esta es la función más importante de los melanocitos, también la más conocida. Ahora, esto nos lleva entonces que la mayoría de los casos de este tipo de melanoma, de que los melanocitos se transformen y crezcan y forman un tumor, es realmente causada por exceso de radiación ultravioleta. Entonces, los melanocitos son capaces de proteger bastante de la radiación ultravioleta, pero si tenemos un exceso, por ejemplo, vacaciones en las que nos tiramos al sol, nos ponemos rojos, ese ya es un exceso, causa muchas mutaciones al genoma de estas células y entonces da pie a que surja un tumor. Entonces, la gran mayoría, aproximadamente se cree 85% al 90% de los casos son causados por esta radiación ultravioleta. Ahora, otra cosa muy interesante de este tipo de cáncer es que ha sido uno de los únicos que ha aumentado en gran medida su incidencia en los últimos 40 años. Entonces, si vemos esta gráfica, esta es de Estados Unidos, pero realmente pueden encontrar gráficas similares de muchos países que han estado, digamos, midiendo la incidencia de melanoma a través del tiempo. Lo que pueden ver es que más o menos en los años 80, aquí esta gráfica nos dice que había un riesgo de desarrollar melanoma a lo largo de la vida de 0.4% en un adulto. Pero esto se ha quintuplicado realmente en los últimos años. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Australia, ha pasado en el Reino Unido y en México el Instituto Nacional de Cancerología, de hecho, estima que ha aumentado 500% la incidencia de melanoma en los últimos también 40 años. Ahora, ¿por qué es esto? Algunas personas han explicado y han dado razones de que esto es porque ahora somos mejores al detectar melanoma y eso es cierto, pero la gran mayoría se debe a lo que les mencionaba anteriormente, que ha cambiado mucho el estilo de vida de las personas en los últimos 40 años. Ahora es mucho más común que la gente salga y tome vacaciones, vuelos baratos y se exponga mucho más al sol. Entonces, la gran mayoría de este gran cambio que se ha visto en varios países es real y es ligado a cambios en estilo de vida de las personas. Y bueno, también otra cosa interesante es que es resistente, es muy resistente a tratamiento por quimioterapia. En esta gráfica, que es representativa de varios tipos de quimioterapia, yo diría se ven similares, pueden ver que aquí se trata con varias combinaciones de la carbacina y fotobustina y vemos que, bueno, y con interferón son varias combinaciones distintas y vemos que realmente la supervivencia a los 12 meses después de iniciar el tratamiento ya es menor del 50% de los pacientes. Entonces, esto nos habla de por qué hay muchas personas, muchos investigadores que han estado últimamente enfocados en estudiar este tipo de cáncer. Ahora, hablando de genómica del cáncer, entonces, ¿qué sabemos acerca de los genes que lo conducen? Los que le llaman driver genes, genes conductores. Entonces, este estudio que sacó el Cancer Genome Atlas hace ya cinco años, es el estudio más grande, bueno, hasta los que acaban de sacar del pancáncer, ¿no? Pero, digamos, el más conocido y el más, que sacó conclusiones más específicas de melanoma. Entonces, este estudio estudió 333 tumores de melanoma cutáneo y básicamente identificó aquellos genes que tienen mutaciones de las que le llaman hotspot, o sea que, digamos, hacen una ganancia de función a los genes o de pérdida de función y que eso contribuye al crecimiento del tumor. Entonces, lo que vemos aquí es básicamente los subtipos genómicos que encontraron. Y, bueno, vemos que, por ejemplo, la mitad de estos… ah, perdón, esta gráfica para explicarles qué significa, para los que no la hayan visto, este tipo de gráfica nos muestra los genes en renglones, genes en este caso que contribuyen al cáncer y todas las columnas son tumores. Entonces, si ven una celda coloreada, quiere decir que ese tumor en ese gen tiene una mutación. Entonces, lo que pueden ver aquí es que la mitad de los tumores tenían mutaciones en este gen que se llama BRAF, es un gen ya muy conocido, conductor de varios tipos de cáncer, no solo de melanoma, es una ganancia de función. La gran mayoría tienen mutaciones ahí. Y luego hay otro grupo de tumores, aquí en color verde, que tienen mutaciones en los genes RAS, aproximadamente el 30%, más o menos el 10% tienen mutaciones de pérdida de función en este gen que se llama NF1, y más o menos el 15% es lo que le llaman triple silvestres o triple negativos, o sea que no tienen mutaciones en ninguno de estos genes que les digo. Entonces, estos son los subtipos genómicos que identificó el cáncer GINOMATLAS. Y realmente, ¿qué significa que estos tumores tengan mutaciones en esos genes? Pues básicamente nos habla de que todos esos genes están realmente, la mutación de esos genes nos lleva a la misma consecuencia biológica. Y esto es la activación de la cascada de las MAPS y NASAS. Como pueden ver, estos tres genes de los que les acabo de hablar están todos aquí. O sea, la activación de NRAS o de BRAF, básicamente nos lleva por esta vía, al final lo que nos da es crecimiento celular y supervivencia, y la inactivación de NF1, que es un inhibidor de NRAS, entonces también nos lleva a la activación de esa vía. Y entonces esto, lo que nos dice es, bueno, el melanoma es conducido principalmente por una sobreactivación de la vía de las MAPS y NASAS. Ahora, algo interesante que vio también este estudio es que esas mutaciones, aunque en consecuencia biológica es muy similar, realmente las características clínicas de los pacientes eran distintas, dependiendo de qué gen mostraban mutado. Entonces, los pacientes que tenían mutaciones en BRAF, generalmente tendían a ser más jóvenes y tenían amplificaciones en un gen que se llama MITF, que es un, digamos, máster regulador de la diferenciación de melanocitos. Los que tenían activación de los genes RAS, tenían una activación mucho más potente de esta vía celular y una sobreexpresión de los genes AKT, que pueden ver por acá, que también nos llevan a crecimiento celular. Los que tenían pérdida de función en NF1 tendrían a ser más, de edad más avanzada y con muchas más mutaciones que los demás. Y finalmente, los triple negativos no tenían la firma de la luz ultravioleta en sus genomas, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y tenían un gran número de variantes estructurales en su genoma, no solamente mutaciones puntuales, sino rearreglos genómicos grandes. Bueno, entonces ya entrando en tema, realmente el tema del que yo les quiero hablar es el melanoma lentígeno-soacral. Entonces, ¿qué es eso? El melanoma se divide típicamente, digamos, en cinco grandes subtipos histopatológicos. El primero es este, que se llama extensión superficial, es el más común en poblaciones de origen europeo y se refiere a un tumor que crece superficialmente, digamos, en la epidermis antes de invadir hacia la dermis. Entonces, realmente tiene una prognosis en general más favorable que los otros tipos de cáncer. Aproximadamente es el 70% de los diagnósticos en poblaciones europeas por melanoma. Tenemos el subtipo nodular, que, bueno, como su nombre le indica, es un nódulo, es más agresivo porque primero crece verticalmente e invade la dermis mucho más rápido que el de extensión superficial. Tenemos también este melanoma lentigo maligno, que en general está asociado, o sea, surge en cara y cuello de pacientes de edad mucho más avanzada, asociado a daño crónico por luz ultravioleta. Y estos tipos de melanomas son los que se llaman melanoma en piel no lampiña o melanoma en piel con pelo, porque en general surgen en la piel con pelo. Pero estos de acá, no. Por ejemplo, está el mucoso, que como su nombre le indica es de mucosas, aquí como pueden ver adentro de la boca, pero puede surgir en las mucosas de la nariz o en las mucosas, por ejemplo, de la vagina. Y tenemos finalmente el otro subtipo que se llama lentiginoso acral, del que les quiero hablar ahora. Entonces, el melanoma lentiginoso acral se refiere primero a su nombre, acral es la localización, son las extremidades. Entonces, surge en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y debajo de las uñas. El nombre de lentiginoso se refiere a su patrón de crecimiento, está relacionado a un lentigo, es un crecimiento, digamos, horizontal y lineal a nivel de la epidermis. Entonces, es nada más la forma en la que crece. Y bueno, a menudo es diagnosticado de manera equivocada. Se confunde mucho, como pueden ver en esta imagen, se confunde mucho con úlceras, por ejemplo, con verrugas, con pie diabético, por ejemplo, cuando surge en los dedos. Entonces, muchas veces tiene un diagnóstico equivocado y no es diagnosticado a tiempo. Entonces, también es por eso que está asociado a un pronóstico más pobre. Y finalmente, es un subtipo de baja frecuencia en poblaciones europeas, porque en estas constituye solamente del 1 al 8% de los diagnósticos. Pero, ¿por qué nos interesa a nosotros este subtipo? Bueno, si ven este mapa que compilamos de estudios, de los estudios más grandes que pudimos encontrar de estos países, realmente pueden ver, aquí pueden ver los subtipos de los que les acabo de hablar. Y bueno, lo que pueden ver primero es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que está aquí dividido por población, por ejemplo, los de ascendencia europea, los hispánicos, africanos, americanos y asiáticos, pueden ver que en su mayoría tienen más de este subtipo verde, que es el de extensión superficial, del que les hablaba que era el más común, lo mismo Australia, lo mismo el Reino Unido. Pero si se fijan en los países aquí asiáticos, en México, en Perú y en algunos africanos, africanos, entonces ven que hay mucho color rojo, que es este subtipo acral antiginoso. Esto no significa que tengamos más número de casos, digamos, por población de este subtipo, sino significa realmente solamente una proporción. Esto quiere decir que nosotros en México, en Perú, en Asia, tenemos mucho menos incidencia del subtipo causado por el sol, de los cutáneos, el de extensión superficial, por ejemplo. Entonces, cuando lo vemos como en proporción, es mucho más prevalente el acral antiginoso, pero se cree que su incidencia, digamos, neta en todas las poblaciones es similar. Sin embargo, esto nos habla de que, por ejemplo, en México, en Perú y en estos países asiáticos, este es el subtipo de melanoma más importante para nuestras poblaciones y que, como veremos, ha sido pobremente estudiado. Entonces, ¿por qué lo queremos estudiar? Bueno, como les mencionaba antes, tiene una tasa de supervivencia específica por enfermedad mucho más baja que otros subtipos. Esto lo vemos en una imagen aquí de un paper de hace, bueno, que es ya siete años. Y aquí vemos melanoma cutáneo en las extremidades, pero que no es acral, que no surge en la piel sin pelo, digamos. Tiene una… esta es la supervivencia después del diagnóstico. Como podemos ver, el melanoma acral tiene una supervivencia más baja. Esto se puede debatir por qué es. Puede ser el diagnóstico tardío o puede ser, como algunos otros papers lo han sugerido, que realmente sea un subtipo más agresivo de la enfermedad. También podemos hablar un poco de eso. Sus causas son desconocidas. Ahora, esto es un punto muy interesante, porque, bueno, para empezar, los melanocitos que se encuentran en piel con pelo y los melanocitos que se encuentran en las palmas de las manos, por ejemplo, en las plantas de los pies, son diferentes y tienen un microambiente distinto. Entonces, hay algo que no sabemos todavía, que es si realmente son diferentes esos melanocitos, si se comportan distintos y tienen diferentes dependencias en diferentes vías biológicas. Eso es algo que no sabemos todavía y podría ser que contribuyan a que, digamos, las causas no sean las mismas que el melanoma cutáneo. Otra cosa muy interesante es este mapa que ven aquí. Este es el más representativo que encontré, pero hay varios, como unos cuatro papers que tienen mapas muy similares. En los que, como pueden ver, esto es una planta del pie y aquí están mapeando, son muchos individuos, en este estudio son 177 melanomas sacrales del pie y aquí localizan en dónde se encuentra. Entonces, vemos que se encuentran realmente en las zonas de presión del pie. Y, bueno, la gente dice, ¿por qué surgen solamente ahí si realmente en el arco también tenemos la misma densidad de melanocitos en principio? Entonces, estos papers argumentan que podría haber una causa ambiental de este tipo de melanoma, que es, digamos, microlesiones causadas por fricción, por ejemplo, al pisar, generalmente al pisar o usar mucho las manos en trabajo manual, por ejemplo. Sin embargo, también hay estudios que argumentan que puede haber un componente genético, aunque no se han descrito familias que tengan este subtipo de melanoma, digamos, del mismo tipo de melanoma que veamos una sobrerepresentación en familias, sí se han visto que familias que tienen algún individuo con melanoma creal, sus parientes en primer grado o segundo grado tienen una incidencia más alta de otros tipos de cáncer. Entonces, podría ser que ahí haya alguna variante genética que nos aumente el riesgo general a padecer cáncer, por ejemplo. Entonces, hay debate en la literatura cuáles son las causas, pero al momento no tenemos ninguna causa puntual. Ahora, los conductores genómicos de este subtipo de cáncer son, digamos, poco conocidos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero les puedo enseñar uno de estos mismos mapas que les enseñaba con los genes en renglones y los tumores en columnas. Aquí están los subtipos BRAF en azul, los RAS en morado, los NF1 en naranja, y como pueden ver, la gran mayoría son triple negativos, o sea, pertenecen a los que no tienen mutaciones en esos tipos de… en esos genes, perdón. Entonces, no sabemos en esa alta proporción de tumores qué es lo que los conduce. Ahora, hablando un poco más sobre qué se sabe de genómica del melanoma lentiginoso acral, este es el, digamos, el estudio más grande al momento. Tiene pocos tumores de melanoma acral, son 35, pero es genoma completo. Entonces, tenemos algunas evidencias de que podemos esperar de las características genómicas. Entonces, primero, otra vez el mismo tipo de imagen con los genes y los tumores. Entonces, como pueden ver, esto es una mezcla, este diagrama, de varios tipos de melanoma. Están los cutáneos, que son los que les decía de piel con pelo, están en color gris aquí. Los mucosos en blanco y los sacrales, como pueden ver, están en negro. La gran mayoría, otra vez, los sacrales, como pueden ver, están en el triple negativo, lo mismo que veíamos en el otro estudio. Este panel son las mutaciones en estos genes y estos son los cambios en número de copias en esos genes. Entonces, lo primero que podemos ver es que el gen KIT es el siguiente que surge después de estos típicos, digamos, algunos, aquí no se ve tan claro por cómo organizaron esta imagen, pero algunos de los melanomas acrales tienen amplificaciones en este gen KIT o mutaciones de ganancia de función. Y otra cosa que podemos ver es también que hay amplificación de este gen CDK4, que es una ciclina, aquí los vemos en rojo con los melanomas acrales. Entonces, de este estudio nos da estas pistas, ¿no? Que podríamos tener KIT es un gen importante y CDK4 también podría ser un gen importante. Cuando lo comparan, el número de mutaciones de los melanomas acrales y mucosos, en este caso con el resto de los cutáneos, vemos algo interesante. Como pueden ver, aquí está el número de mutaciones por megabase y estos que son los cutáneos, como pueden ver, tienen muchas. De hecho, el melanoma cutáneo es el tipo de tumor que tiene más mutaciones que todos los demás tipos de cáncer por la exposición a la radiación ultravioleta. Pero los melanomas acrales y, bueno, mucosos en este caso, como pueden ver, pues no, prácticamente no tienen mutaciones, son muy pocas. Sí tienen, pero son muy pocas. Pero cuando vemos el número de variantes estructurales o más grandes de sus genomas, entonces vemos aquí que hay un número mucho más elevado que el resto de los cutáneos. Esto se puede ver en estas mismas gráficas, este es de mutaciones y este es de variantes estructurales. Y esta imagen nos muestra, es interesante, del lado izquierdo, es un poco complicada, creo, pero del lado izquierdo vemos mutaciones sencillas, SNPs e indeles, y en rojo vemos la parte del cuerpo que tiene más mutaciones. Entonces, para ese tipo de mutaciones, cabeza y hombro, por supuesto, tienen mucho más, están expuestas a la luz ultravioleta, y vemos que la mano acral y el pie acral, pues casi no tienen, mientras que para variantes estructurales, la mano acral y el pie acral son los que más tienen. Entonces, sabemos, estamos viendo con estas evidencias que son tipos de enfermedades o tipos de cáncer realmente muy distintos a nivel genómico. Y finalmente, bueno, las firmas mutacionales, este mismo estudio realizó este análisis, y como vemos, bueno, aquí en color morado y en color rojo, es la misma, digamos, la misma imagen, pista un poco distinto, vemos que esto es la firma 7, o los cambios de CAT, que son los causados por la luz ultravioleta. Entonces, todos estos tumores, la gran mayoría de los cutáneos, pues están dominados todo su panorama genómico por este tipo de mutaciones. Pero, cuando nos vemos aquí a los sacrales otra vez en color negro, pues vemos que realmente no existe esa firma. La mayoría de las mutaciones son esta firma verde, firma mutacional 5 de etiología desconocida, y la firma 1 que está asociada a la edad. Y esa firma suele ocurrir en varios tipos de cáncer, ¿no? Entonces, realmente esto es para decirles, pues se han hecho algunos estudios limitados, pero no sabemos causas y sabemos que es muy distinto, digamos, al otro tipo de melanoma. Y bueno, regresando a esta diapositiva, finalmente, es todo esto que les dije quiere, se traduce en que hay una falta de opciones terapéuticas para estos pacientes. Entonces, esta gráfica para mí es impresionante, es de, bueno, de un estudio del 2017 de inmunoterapia, de bloqueadores de PD-1, y bueno, vemos que la mediana de supervivencia de estos pacientes es cuatro meses, realmente, como podemos ver aquí a los 12 meses después de iniciar la terapia, ya solamente aproximadamente el 25% están vivos. Entonces, como no sabemos demasiado sobre qué conduce este tipo de cáncer ni las causas, hay una falta de opciones terapéuticas y es realmente uno de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a decir que hace cuatro años, entonces, iniciamos este proyecto, que es el proyecto del melanoma lentiginoso acral en México. Y nuestros objetivos son estos, son estas preguntas que queremos resolver, son estas. ¿Cuáles son los conductores genómicos y las firmas mutacionales características de este tipo de cáncer? Tenemos pistas, pero como les enseñé, realmente eran 35 tumores de pacientes australianos, no son de nuestra etiología, de donde son, digamos, más importantes este tipo de cáncer, ni son demasiados. Entonces, queremos contestar estas preguntas. Queremos identificar si existen factores genéticos que estén implicados en su etiología o en su defecto, también si los descartamos, entonces tal vez sea ambiental sus causas. Y también si podemos identificar posibles blancos terapéuticos. Y las maneras en las que estamos tratando de responder estas preguntas es por medio de secuenciar exoma y genoma completo, así como un transcriptoma completo de tumores que tienen, de tumores de pacientes mexicanos que tengan este diagnóstico. Para esta pregunta estamos intentando hacer un estudio de asociación de genoma completo en pacientes, primero mexicanos, y después combinar datos, como son pocos pacientes en realidad, combinar datos con otros países, y esto se lleva a cabo por medio de una genotipación de ADN de línea germinal. Y finalmente, para identificar posibles blancos terapéuticos, estamos buscando crear una colección de modelos PDX, que son seno injertos derivados de pacientes en ratones inmunocomprometidos, para entonces poder hacer estudios funcionales. Les quiero platicar un poco de eso. Entonces, primero les hablaré de esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo para contestar cuáles son los conductores genómicos y las firmas mutacionales? Entonces, nuestros métodos es… Estamos colaborando con el Instituto Nacional de Cancerología, a través de la doctora Alete Álvarez y el doctor Héctor Martínez Saíd, y con el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que está en León, a través de los doctores Diego Hinojosa y Alberto Tavares. Y bueno, lo que hacemos es, desde el 2018, ya llevamos dos años y piquito, invitando a pacientes que tienen este diagnóstico a participar en este estudio. Entonces, básicamente lo que sucede es que, como son pocos pacientes realmente que son de nuevo diagnóstico, porque no es un tipo de tumor tan común, el proceso que hemos seguido es que cuando van a seguimiento, porque ellos tienen citas, digamos, cada seis meses para hacer seguimiento, se les invita a formar parte del estudio y si aceptan, entonces donan una muestra de saliva y pedimos permiso para acceder a sus bloques, a sus tumores que están fijos en parafina en el banco del Incano, en este caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Entonces, recolectamos saliva y tejido tumoral, aquí vemos algunos de los bloques que hemos recolectado como parte de este estudio. Y después viene una parte muy importante que de hecho nos ha tomado mucho tiempo, que es la curación manual de información clínica de cada paciente. Y esto es porque realmente tenemos mucha, mucha información clínica, tenemos edad al diagnóstico, qué tan grueso era el tumor, el índice mitótico, cómo respondieron, si tuvieron alguna terapia. O sea, hay muchos factores que hay que anotar con mucho cuidado. Y entonces, aquí en colaboración con Alfredo Hidalgo, de aquí del INMEGEN, y su estudiante Eduardo Utado, Cristian Molina, que es un postdoc en mi grupo, ha estado en contacto directo con ellos, porque ellos nos ayudan mucho, porque el INCAN está aquí, digamos, entonces nos es mucho más fácil recolectar tumores y que el laboratorio esté cercano, digamos, al hospital. Entonces, hicimos un equipo con ellos para poder recolectar estas muestras, anotar toda la información clínica de cada paciente, y bueno, darle seguimiento a toda esta información, si cambia, por ejemplo. Después, Cristian se encarga de extraer ADN de las tubos de saliva, y para los bloques de tumores realmente, y la secuenciación, así como la genotipación, hemos estado colaborando tanto con el CINVESTAB, que está aquí en Irapuato, en el Angevio, como con el Instituto Sanger, para generar todos estos datos. Entonces, al momento que llevamos, hemos reclutado 231 pacientes a este estudio. Hasta el momento hemos generado datos de exoma y transcriptoma completo para 103 tumores pertenecientes a 86 pacientes. Y bueno, los datos están en proceso de ser analizados, porque tenemos que hacer varias cosas, como a lo mejor los estudiantes de bioinformática aquí están muy familiarizados con estos procesos, hay que hacer un alineamiento de todas estas lecturas, hacer el llamado de variantes, correr varios algoritmos para identificar cambios en número de copias, desde exoma, que no es tan sencillo, y bueno, varias revisiones que tenemos que hacer para asegurarnos que nuestros datos sean de alta calidad, por ejemplo, revisar que no se hayan contaminado con otros ADNs, por ejemplo, o que tengan contaminación de otras fuentes, de otros genomas, por ejemplo. Tenemos que revisar que no haya habido un intercambio de muestras de los nombres, eso pasa realmente relativamente seguido. Entonces, tenemos que revisar, por ejemplo, que si tenemos varios bloques del mismo paciente y la saliva, las secuencias realmente sean las más similares entre sí y no se parezcan a otras, o sea que no ha ocurrido uno de estos cambios. Y algo muy importante es que tenemos que tener muy en cuenta todos los artefactos de secuenciación que surgen cuando secuenciamos tejido que está fijo en parafina, porque desafortunadamente, si ustedes secuencian tejido fijo en parafina, pues hay un gran número de mutaciones que parecen la firma de la luz ultravioleta, digamos, porque son de CAT, pero no lo son, es realmente el proceso del fijado en parafina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos artefactos. Entonces, esto toma mucho tiempo y estamos realmente en proceso de hacer este análisis, pero les puedo mostrar algunos resultados preliminares de lo que tenemos de los primeros 103 pacientes. Entonces, lo que vemos en esta gráfica otra vez de este tipo es que tenemos pues algo similar a lo que se vio en estos estudios, lo cual es bueno, porque les decía con esto de la parafina y varios métodos es a veces decir, bueno, y si vamos a obtener datos de calidad, creemos que sí, se parece a los estudios que les mostré. Tenemos un 17% de tumores que tienen mutaciones conductoras en BRAF, 18% en los genes RAS, 12% en KIT, este gen que les mencionaba antes, y no hemos podido revisar NF1, porque NF1 es, digamos que siempre está afectado, como son pérdidas de función, está afectado por otros tipos de mutaciones que casi siempre no son puntuales, son unos cambios estructurales complicados. Entonces, no se puede identificar por este análisis, todavía no sabemos cuántos son por NF1, pero bueno, ¿cómo se compara esto con los estudios que les mostré hace rato? Pues es similar, digamos los, el NF1 no lo hemos podido ver, como les decía, pero los porcentajes son parecidos. Entonces, bueno, esto nos asegura que estamos al menos obteniendo datos de buena calidad, esperamos. Y algo interesante aquí, bueno, pues es esto, ¿no? Tenemos ahora una gran cantidad de tumores de estos triple negativos, ¿no? Entonces, esperamos que con la cantidad que tenemos y el exoma completo, podamos ahora tratar de identificar cuáles son los genes que están conduciendo ese subtipo de este tipo de melanoma. Y aquí, por ejemplo, Patty Basurto, que es estudiante que ha estado haciendo estas gráficas con ayuda de Kim Wong, una colaboradora del Sanger, lo que podemos ver es que, por ejemplo, esta línea nos muestra el tipo de tumor, es negro si es primario, es blanco si es una metástasis o es gris si es una recurrencia del primario. Y aquí podemos ver dónde surgió ese tumor, ¿no? Si es en la mano, en el pie o debajo de las uñas. Y, por ejemplo, no sabemos, necesitamos los demás tumores, ahorita tenemos solo la mitad de los datos, pero, por ejemplo, algo que podemos observar es que la mitad de los tumores de las manos parecen tener mutaciones en Ras, ¿no? No sabemos si eso va a ser significativo o no, pero son ciertas observaciones del tipo de preguntas que podemos hacer, ¿no? Está relacionado el sitio del tumor con el perfil mutacional, se conducen por vías distintas, no sé, es algo que queremos explorar cuando tengamos el resto de los datos. Y otra cosa interesante es que, bueno, nuestros primeros intentos de llamar o de identificar el perfil de cambio de número de copias desde parafina con exoma completo, creemos que al menos si tomamos el conjunto de tumores, estamos obteniendo cosas que tienen sentido. Entonces, lo que ven aquí, en esta gráfica, estos son nuestros datos, estos 103 tumores de los que les hablaba. Y la manera en la que ustedes pueden identificar y interpretar esta gráfica es aquí están los cromosomas, desde el 1 hasta el 22, como pueden ver, y aquí están todos los tumores juntos. Entonces, realmente aquí les dice la proporción de esos tumores que tienen una ganancia o una pérdida en esa parte del cromosoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, el 50% de nuestros tumores tiene una ganancia del brazo Q, por ejemplo, del cromosoma 1, ¿no? Es la manera en la que podemos ver esto, todos juntos. Y, bueno, aquí podemos ver una ganancia muy importante en el cromosoma 6P y pérdida en el cromosoma 6Q, por ejemplo. Y este perfil, a través de todo el genoma, es muy parecido a un perfil de melanoma cral de solamente 30 tumores, que ya fue publicado hace 15 años, pero que fue hecho por una técnica esta de hibridización de genoma completo, CJH, hibridización, no, comparación, hibridización por comparación de genoma completo. Es una técnica distinta, son tumores distintos, sacrales, pero pueden ver que básicamente estamos viendo algo similar, ¿no? Aquí está esta ganancia del cromosoma 6 y la pérdida, esta ganancia de estos cromosomas también la vemos aquí y esta pérdida muy importante de estos tres cromosomas también la vemos aquí. Entonces, esto también nos da esperanza, digamos, de que aunque son tumores que vienen de parafina y son exomas, ni siquiera son genomas completos, podemos hacer algunas conclusiones, al menos a nivel cualitativo, cuando los ponemos todos juntos, ¿no? De qué podría estar pasando con ese perfil. Muy bien, entonces, ahora ya nada más tengo realmente una diapositiva, porque estamos en proceso de hacer estos estudios de cada una de estas otras dos preguntas, pero bueno, para esta pregunta de si existen factores genéticos implicados en su etiología, pues les decía que estamos tratando de hacer un estudio de asociación de genoma completo, YIWAS, y para esto, estamos, de estos pacientes que les platicaba, tenemos ahora el ADN de línea germinal por medio de la saliva que donan, de 204 pacientes, los hemos genotipado. Esta genotipación se ha llevado a cabo en el Langevio y en King's College en Londres, mandamos una parte allá y una parte aquí, y bueno, nuestro objetivo ahorita es juntar 250, quizá vamos a lograr juntar más, porque ya llevamos 204, pero bueno, este es nuestro primer objetivo, y estos son pacientes, como les decía, entonces, para esto necesitas unos controles que estén pareados, digamos, por ancestría genética, es muy importante. Entonces, para esto, comenzamos una colaboración con Andrés Moreno, que es un líder de grupo en Simvestab Langevio, que es el líder del proyecto del Biobanco Mexicano. Y el Biobanco Mexicano es un proyecto muy interesante porque básicamente se asoció con el INEGI o datos que sacó el INEGI hace ya mucho tiempo de, pues de, no sé realmente si eran sangre o saliva, creo que eran sangre, pero bueno, tiene ADN en línea germinal de aproximadamente 40 mil individuos de que el INEGI colectó en algún momento de todo el país, digamos. Entonces, ahora ellos están en proceso de genotipar muchísimas de esas muestras. Supongo que quieren genotiparlas todas, pero bueno, tienen una primera fase donde genotipan 6 mil y nos han dado ahora, después de hacer un acuerdo de colaboración, nos han dado acceso a esos 6 mil individuos que tienen genotipados, que son, digamos, a través de todo el país y hemos podido identificar, esto es una gráfica muy preliminar, realmente, se las quería mostrar, pero no nos dice nada todavía, pero lo que queremos ver aquí es que estos son datos de los mil genomas, pero aquí en naranja y verde, muy chiquito, podemos ver los datos, los controles, digamos estos, y nuestros pacientes mexicanos y al menos podemos ver que se alinean, todos caen, digamos, sobre la misma, el mismo eje y que sobrelapan con los mexicanos que están en ese estudio, ¿no? Entonces, al menos a este nivel estamos viendo que podemos identificar que sí, afortunadamente, sí son mexicanos y afortunadamente parecen tener la misma ancestría genética, entonces esto está apenas iniciando, pero entonces esperamos tener miles de controles del Biobanco Mexicano y al menos 250 casos de melanoma cral, lo cual nos va realmente permitir, hicimos unos cálculos, identificar regiones genéticas que estén asociadas a este tipo de cáncer con un tamaño del efecto de 1.4 o superior, es bastante grande 1.4 o superior, o sea, realmente tenemos pocas probabilidades de encontrar, si no hay algo muy grande, nadie ha hecho este tipo de estudio, no sabemos, pero si no hay un efecto muy grande en línea germinal no lo vamos a encontrar tan sencillo con esto, pero entonces lo que queremos hacer es que estamos iniciando colaboraciones con investigadores en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido que también tienen más o menos el mismo número, unos 150 veces tumores de melanoma cral que pueden entonces ellos también genotipar y podríamos entonces combinar datos al final para juntar un número mayor y tratar de identificar si podemos ver estas regiones si es que hay asociadas al riesgo a padecer este tipo de cáncer y finalmente también podemos hacer un estudio para aumentar digamos el poder que tenemos estadístico porque no tenemos demasiados pacientes, se puede hacer un estudio en el que ya nada más analizamos las regiones genéticas que se han asociado previamente a melanoma cutáneo porque creemos que como son melanocitos debe haber algunas, es posible es posible que haya algunas vías que estén sobrelapadas por ejemplo a lo mejor de pigmentación o de ciclo celular del melanocito que podrían ser importantes en ambos tipos de melanoma entonces para eso podemos limitarnos solamente a evaluar esas regiones y eso nos ayuda un poco con el poder estadístico entonces son estudios que queremos hacer apenas estamos comenzando y todo esto va a ser hecho por este estudiante doctorado en mi grupo que se llama Irving Simonin y bueno entonces algún día espero poder mostrarles resultados más concretos de esto y finalmente para esta pregunta de si podemos identificar posibles blancos terapéuticos estamos en medio de la creación de una colección de modelos PDX entonces los modelos PDX son como les decía hacen injertos derivados de pacientes en ratones entonces lo que sucede es que extraemos el tumor del paciente y si tenemos digamos un laboratorio ahí al lado en ese momento lo que se puede hacer es limpiar ese tumor e inyectarlo en un ratón para que entonces hagamos un modelo del crecimiento de ese tumor en el ratón eso nos ayuda porque ese tumor va a recapitular ya está establecido en la literatura las características histopatológicas del tumor original por ejemplo y también puede recapitular una gran medida de las respuestas a fármacos de lo que sería en un paciente por ejemplo si no tenemos un laboratorio inmediatamente al lado lo que se puede hacer es congelarlo palatinamente el tumor y después hacer un proceso de descongelamiento para hacer después la inyección en otro momento en el ratón entonces ahorita nosotros estamos colaborando con el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil es una cosa logística complicada porque ellos bueno ellos tienen ahí el laboratorio no tal cual entonces lo que hacemos ahorita esto es en colaboración otra vez con el INCAN y con el Hospital de Alta Especialidad del Bajío lo que hacemos es recolectar tejido fresco de estos pacientes hicimos una enmienda al protocolo de ética hace un par de años fue aprobado entonces ahora podemos también recolectar tumor fresco y al momento hemos recolectado 14 tenemos un objetivo de 25 y lo que hacemos al momento es congelar esos tumores y cuando juntamos un buen número los mandamos a Brasil y en Brasil entonces esto es como se ven aquí esto es en colaboración con Cristian Molina otra vez este postdoc en mi grupo y Eduardo Hurtado los mandamos a Brasil y en Brasil nuestra colaboradora Patricia Posick entonces esto es bueno una imagen real de nuestros tumores tanto los de ella como los de nosotros siendo inyectados en este ratón y algo que que queremos otra vez estamos comenzando con esto pero algo que nos habla que creo que lo vamos a lograr es esta gráfica en la que vemos por ejemplo aquí hay tres tumores distintos se inyectan en diferentes ratones en cinco por ejemplo para que tengamos una réplica digamos de esos tumores en varios ratones y entonces vemos que aquí son tres tumores distintos uno en color azul uno en color rojo y uno en color verde y estas son curvas de crecimiento entonces vemos que por ejemplo el tumor rojo crece mucho más rápido en ambos en ambos ratones que sobrevivieron digamos este tratamiento el azul también crece digamos muy parecido entre los ratones y el verde bueno es el que crece mucho más lento y más o menos podemos recapitular esto y están creciendo estos tumores estamos pudiendo hacer estos modelos entonces esperamos pronto hacer lograr tener modelos de 25 tumores mexicanos nuestros colaboradores brasileños están haciendo otros 25 entonces en total esperamos hacer una colección de modelos PDX de 50 pacientes latinoamericanos con este tipo de melanoma y lo que podemos hacer después pues es muy importante porque entonces podemos hacer las pruebas de respuesta a fármacos entonces se acuerdan que les mencioné al principio que había amplificaciones de este gen CDK4 y su vía de señalización entonces nosotros podemos comenzar por ejemplo con inhibidores de esta vía y ver si esos tumores responden como un primer acercamiento un modelo preclínico de cuál podría ser una posible vía para inhibir en este tipo de tumores entonces bueno ya terminé realmente nada más les voy a dar un resumen de todo lo que les dije en esta plática entonces primero que el melanoma lentiginoso acral es el subtipo de melanoma más común en México y en otros países en América Latina en Asia y en África que sus causas ya sean genéticas o ambientales o una combinación de ambas al momento son desconocidas y existe entonces una falta de opciones terapéuticas para estos pacientes el proyecto del melanoma lentiginoso acral en México tiene como objetivo secuenciar genomas exomas transcriptomas y hacer genotipación de 250 pacientes con este cáncer para buscar conductores genómicos y firmas mutacionales esperamos que la genotipación de estos pacientes y el espero que podamos lograr hacer un estudio de asociación de genoma completo que nos permita buscar posibles causas genéticas que este establecimiento de modelos de seno injertos derivados de pacientes en ratones nos permite buscar posibles blancos terapéuticos y bueno hasta el momento realmente lo importante para mí hasta el momento es que hemos logrado extraer ADN de alta calidad de los bloques de parafina evidenciado por los resultados que están en acuerdo a otros que se han publicado anteriormente y entonces esperamos que no hemos analizado el RNA que ya tenemos ahí pero esperamos que también sea de alta calidad y bueno pues entonces continuaremos espero tener resultados ya más concretos en los próximos dos años de este proyecto y bueno finalmente ya los los agradecimientos hay mucha gente involucrada en este en este estudio como podrán imaginarse está la gente de mi grupo que están casi todos son bioinformáticos excepto Cristian que es quien está realmente haciendo todos estos tratamientos de los tumores y preparándolos para ser inyectados está aquí de aquí quisiera agradecer a Alfredo Hidalgo y a Eduardo Hurtado que nos han ayudado prestándonos su laboratorio para cuando tenemos que hacer cosas urgentes con los tumores para no tener que transportarlos a Querétaro la Universidad de LIS estos investigadores que nos están ayudando mucho con el estudio de GWAS que queremos hacer en el INCAN a Héctor Martínez Saíd a Leti Álvarez Cano y Jacqueline Díaz Garza por su disposición siempre de ayudar en este proyecto y hacer todo lo que está en sus manos para que se lleve a cabo a toda la gente del LIS líderes de grupo nuestro director Rafael Palacios por siempre apoyar todas las iniciativas que tenemos a Diego Hinojosa y Alberto Tavares del Hospital Regional de la Especialidad del Bajío por también ayudarnos a la recolección de estos tumores que son pocos entonces todo nos ayuda y bueno al personal administrativo del laboratorio ya que sin ellos no podríamos realmente hacer nada y finalmente al personal del SANGER con quien colaboramos por siempre ayudarnos tanto con consejo como con acceso a las máquinas de secuenciación digamos y nuestros colaboradores en Brasil que nos están ayudando con los modelos de seno injerto derivados en pacientes y a los organismos que nos han dado fondos para hacer estos estudios muchas gracias y cualquier pregunta feliz de que me la pregunten gracias